Buenos días, mi nombre es Javier Alejandro Valero, vengo de la ciudad de Ibagué. Me impulsó a venir a apoyar a la selección porque como colombiano me siento conmovido, me siento afiliado a apoyar a la selección. Y el resultado, 2-1 a favor de Colombia. Sí, buenos días, mi nombre es Omar Vargas, vengo de la ciudad de Medellín, convencido del buen desempeño que va a hacer nuestra selección. Esperamos que Colombia gane 3-1 el partido contra Argentina. ¿Qué tal? Yo soy Juan Guillermo Pemberti, vengo de la ciudad de Medellín. ¿Qué me impulsó? No, soy fanático del fútbol. Hace rato no había una selección Colombia con tantas individualidades y todos los lugares con gran experiencia jugando en el fútbol extranjero. Y contra Argentina obviamente vamos a tener un buen papel, contra Bolivia y vamos a pasar a las finales. Muy buenos días, aquí estamos desde El Retiro, la estación más grande de aquí en la ciudad de Buenos Aires. De Buenos Aires hablo para saludar a toda la gente de Colombia. Colombia, mi nombre es Miguel Campos y vengo de Cali. Al 13, aquí está el Frente Radical Verde y Blanco, la Legión Bucaramanga presente. Vamos a ganar Colombia.